Música Volveré a poner la risa en mi cara donde siempre debí estar Borraré toda la prisa y un segundo será una eternidad Caminaremos si acabo de mirar atrás, ahora es tiempo de remar Para qué cortar mis alas si cada mañana todo vuelve a comenzar Para qué cortar mis alas si cada mañana todo vuelve a comenzar Poder escribir mi nombre y en mi pecho donde siempre debí estar Quemará toda bandera y de nuevo volveremos a empezar Caminaremos si acabo de mirar atrás, ahora es tiempo de remar Para qué cortar mis alas si cada mañana todo vuelve a comenzar Para qué cortar mis alas si cada mañana todo vuelve a comenzar Volaré, 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 volaré Volaré, volaré, volaré Para, para qué te preparas, para qué te preparas Para qué te preparas si no sabes que vendrán Para, 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 para qué te preparas Para qué te preparas si no sabes que vendrán Para, para qué te preparas si no sabes que vendrán